Música Hace dos meses fue asesinada Anibel González, la abogada de San Pedro Macorís. Su verdugo estaba proviso de un acuerdo que le benefició y lo sacó de la cárcel antes de tiempo. Le había dado cuatro estocadas, casi la mata, se salvó por puro milagro y sin embargo las autoridades se transaron a un acuerdo. Su firma fue falsificada. En el documento donde figuraba que ella había dado aquiescencia, aunque el hecho de que ella incluso lo hubiese dado, no era motivo para que las autoridades procuraran el acuerdo que obtuvieron. De ahí en adelante la Procuraduría General de la República ordenó una investigación, designó varios de los fiscales adjuntos, algunos de los cuales habían sido informados previamente de la existencia de ese acuerdo y hoy podemos tener aquí nuevos documentos sobre el caso de Anibel González. Pero no salimos del asombro de Anibel González y no se ha dicho todavía qué fue lo que pasó, no se han dado las conclusiones de las investigaciones, simplemente hay un abogado detenido, ese abogado que estaba bajo medidas de coerción ni siquiera era el abogado principal que estuvo en ese proceso de negociación. Es lo que tengo entendido conforme a las conversaciones que he sostenido con algunas personas cercanas a este abogado, que hablan incluso de temor en su entorno, de posibles riesgos de seguridad para su integridad, porque me están hablando desde San Pedro de Macorís de una especie de mafia, atención a esto, de una especie de mafia. Se habla de que en San Pedro de Macorís hay muchos más acuerdos, me han dado un número, yo no quiero decir ese número porque no lo tengo, pero tienen que ser las autoridades que hagan una inspección, no les cuesta nada sobre el número de acuerdos que en este momento de gente que está favorecida, sin tener la calificación para ello, que debería estar bajo arresto. En el caso de Anibel y en el caso de Juana asesinada antes de anoche, son muy similares. Ambas se recibieron estocadas de arma blanca. En el caso de Juana, una sevillana de 6 pulgadas, dicen, fue la que casi le cuesta la vida. Sin embargo, el hombre que la había agredido fue favorecido con un acuerdo que voy a presentarles a continuación. Quiero que lo muestren. Y este acuerdo tiene, en el caso de Anibel, trataron de fingir que Anibel estuvo y firmó. En este caso ni siquiera se cuidan. En 5 páginas el nombre de Juana solo es mencionado una vez. Y además dice que ella no estuvo presente, pese a ser citada. Es decir, que el juez dio aquí esencial al acuerdo, tomando en cuenta que ella no estuvo en presente, porque, bueno, si ella le citó y no vino, ni modo, vamos a darle para adelante a este acuerdo. Ese es el acuerdo, un documento que tiene fecha, y les voy a decir, en San Pedro de Macorís, a los 18 días del mes de septiembre del año 2018. El juzgado de la instrucción que estaba dirigido por el magistrado Richard Berroa Reyes a las 10.50 de la mañana. Un detalle que me llama la atención de este acuerdo, y es que no menciona el nombre de la fiscal que subió a estrado. Menciona la fiscal que sometió a acusación, que puso acusación antes. Puede que sea la misma, pero no dice. En un tribunal, y aquí tengo un abogado, siempre se rinde calidades de las partes. Ahí no están las partes rindiendo calidades. Entonces, Joan Manuel Ramírez, el hombre que ustedes vieron confesar el asesinato de Juana, fue favorecido, él se reconoce como culpable. Él admite, dice, parte acusadora, primero, que en virtud de la aceptación de los hechos por parte del imputado, sea declarado culpable de violar los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal 83 y 86 de la Ley 631 y 16 sobre el control de armas de fuego, en perjuicio de la víctima. Y no dice el nombre. Yo creo que les daba vergüenza, porque en un documento legal es increíble, no dicen el nombre. Todo el mundo sabe que cuando coge un préstamo en un banco hasta de 10 pesos, te ponen a firmar, bueno y válido, hecho y visto, por la suma de 10 pesos oro, RD, tal, y lo pone en peso y en letra. Porque es importante que conste que usted cogió esos 10 pesos. Esto vale menos que 10 pesos en un banco. Dice, no tiene el nombre de la víctima ahí. Y dice, similares en perjuicio de la víctima. Segundo, que el mismo sea condenado a tres años de reclusión bajo la modalidad siguiente, un año y seis meses en prisión y un año y seis meses suspendidos bajo las reglas establecidas en el artículo 41 numerales consistentes en residir en la dirección aportada en el proceso. No ejercer ninguna conducta que pueda generar violencia contra la víctima. Por cierto, que ya la mató. Debe aprender una profesión o oficio, igualito que a Ray, que le permita ganarse la vida dignamente. Realizar trabajos de utilidad, no dice cuáles. Abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Es decir, puede beber, pero no mucho. Asistir a charlas de terapia conductual en el Centro Conductual para Hombres con el doctor Luis Bergez, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, esquina 27 de Febrero. Nunca fue, porque eso no se acuerda. Eso lo pone ahí en el papel. Nunca este hombre estuvo en el Centro Conductual para Hombres. Además de que es una jurisdicción distinta. Y ellos son los que dicen que asista a charlas. O sea, que asista ahí a charlas. Un día que se investiga a ver qué día dan una charla y cojan para allá. Santo Domingo, Distrito Nacional. Y entonces, estamos de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público, dice la defensa técnica. Es ahí que nos damos cuenta que ese texto anterior fue solicitado por el Ministerio Público, porque no dice quién dice eso. O sea, el acta del juzgado de la instrucción de San Pedro de Macorís no explica quién dice eso. Si hay algo en los documentos judiciales, es que siempre queda claro quién dice la cosa. La vecina, fulana de tal, en calidad de qué está aquí, de vecina. Fulano de tal, en calidad de qué está aquí, de chofer, que estaba ahí al momento del hecho. De lo que sea. Aquí no dice. Entonces dice, defensa técnica, uno. Estamos de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público. Ahí, nosotros entendemos y queda claro que fue el Ministerio Público, pero no dice quién. Al magistrado, explicar que la parte importada, las particularidades del procedimiento solicitado y preguntarle si admite la comisión de los hechos que se le imputa y si está de acuerdo con la aplicación del acuerdo y las reglas solicitadas y explicarle las consecuencias del incumplimiento de dichas reglas. Parte imputada ante la explicación y pregunta que le hiciera el magistrado, dice que sí, que se declara culpable y que está claro, muy de acuerdo en durar un año y medio preso por lo que podía durar 30 años. Ni modo. Parte creyente o víctima, no estar presente en el salón de audiencia, no obstante situación legal y no dice el nombre de ella. El juez y la secretaria de ese juzgado documentan que la parte creyente o víctima no está de acuerdo. Digo, no está presente. Y una cosa, el Ministerio Público rinde calidades de la siguiente manera. No da nombre, sino dice, con motivo de la acusación pública presentada por Victoria Estacio Rian, procuradora fiscal de este distrito judicial de San Pedro Macorís, actuando como Ministerio Público. En lo adelante parte acusadora en representación de Juana Dominga Salas de Nacionalidad Dominicana. Es decir, y eso también lo vamos a preguntar al abogado, porque si a usted le dan un palo, usted se hace representar de un abogado. Y el Ministerio Público representa sus intereses, pero no solo son los suyos, no es un apoderado suyo nada más. Representa a la sociedad. Y rinde calidades de otra forma. El Ministerio Público está aquí en representación de Juana. El Ministerio Público está en representación de todo el mundo. Está en representación de esta sociedad y está incluso con unas normativas que implican que tienen mucho más capacidad y que puede llevar el proceso más allá de lo que Juana quiera. Incluso ahí. De modo que he mandado copia de este acuerdo temprano en la mañana a Valerio, Miguel Valerio, que es abogado, que estuvo la otra vez aquí y que vimos el anterior acuerdo. Miguel, muy buenos días. Buen día, Edith. Otra vez, otra víctima del Estado Dominicano, en su conjunto, dos poderes, el Poder Judicial y el Ejecutivo. El Ejecutivo representado aquí por el Ministerio Público, el Judicial obviamente por el juez. Como bien dices, en la acusación inmediatamente llama poderosamente la atención dos cosas. En primer lugar, que en el penal abreviado no hay una calidad del Ministerio Público actuante ante la audiencia. Y eso se hizo con una intención muy clara de ocultar una identidad. Porque el Ministerio Público sabe muy bien que esos acuerdos no proceden. Y no proceden solamente por el tema que se trata, sino porque se rompe la legalidad. La pena máxima por la cual se puede llegar a un penal abreviado son 20 años. Y en esa materia, durante mucho tiempo, lo he dicho varias veces, la política de género de la Procuraduría manda de que no puede haber acuerdo. Lo tanto así de que si la víctima renuncia a la acción pública, el Ministerio Público actuante está obligado a continuar con la acusación. En ese sentido, otro punto que llama poderosamente la atención y que no pasa en esta materia, y verán las contradicciones, es que al Ministerio Público se le intimó a presentar acusación. Lo que quiere decir que el plazo máximo de investigación llegó y el Ministerio Público no tenía una decisión sobre un caso que evidentemente mandaba una acusación rápida, porque estamos hablando de una persona apuñalada con varios testigos que lo relata en lo que el juez analiza, fíjate, de que en los elementos de prueba habla de parte acusadora. No, no, él tenía que decir, el Ministerio Público dice que tiene la siguiente prueba. Por ejemplo, Albertina Santo López, dice, para probar en su condición de vecina se presentó en la casa de la víctima a socorrerla luego de escuchar su fuerte grito de desesperación. Juan Carlos Gómez Sala, para probar que el imputado fue la persona que propinó las heridas a la víctima. Miguel Rincol Corniel, para probar que el imputado antes había sido arrestado por una orden de arresto en su contra relativo al atentado en contra de la víctima, o sea, él era reincidente ya en esta. Sí. Tony Aquino Sánchez, para probar que el imputado fue apresado tras una orden judicial en contra. Entonces, ¿qué tiene también esto? Habla de una sevillana con la cual se propina la víctima. O sea, el expediente estaba... Las fotos de la sevillana... Todo, estaba completo para acusar inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Cuando uno ve que intiman al Ministerio Público, que en esta materia es importante, no había una decisión. ¿Por qué no había una decisión? No lo sé. Que el Ministerio Público estaba dejando eso así. En principio. En principio. Entonces, la víctima o alguien, que no sabe quién es, lo intimó. Lo que pasa es que era... No, no, lo intimó el Tribunal de Oficio. Ah, el Tribunal de Oficio. Tiene que intimarlo, vencido el plazo. Le dice, vengan acá. Vengan acá, tú no me has pedido una prórroga. Entonces, ellos van y lo que le dicen es, tenemos un acuerdo. ¿Qué es lo importante? Que si se intima... No, no. No, espérate. Se intimó. Ajá. Si el plazo de intimación, que son 10 días, pasa, se extingue la acción penal. Pero ya eso fuera demasiado burdo. Ah, claro. Acusaron. Y otra vez pasa lo siguiente. Acusan. Es el mismo caso a nivel. Tentativa de asesinato. 295. 30 años. 295, 296, 297 y 302 del Código Penal. Porta y tenencia ilegal de armas, que son de las pocas acciones que pueden sumarse... Agrava. Sí. Agrava la situación. Acusan. Porque el proceso no continuó. Ah, porque hubo el famoso acuerdo. Ahora, en el acuerdo, pasan cosas interesantes. En primer lugar, otra vez el Ministerio Público rompe la legalidad de los acuerdos en la misma dependencia. Sí. Y que obviamente esos acuerdos tiene que revisarlo la titular del departamento. Es así en todas las partes del Ministerio Público, con lo cual esto no fue una sola persona otra vez. ¿Y qué ocurrió? Es tan desfachatado que aquí no hubo renuncia de acciones. O sea, no renunciaron al asesinato y nada. ¿Por qué? Porque cuando él se declara culpable, que es la parte que hay que ver lo que se llama el dispositivo de la sentencia. Él dice, en consecuencia, declara culpable a Joan Manuel Ramírez, parte imputada de generales que contra el violado artículo 2. 2.95, 2.96, 2.97 y 302 del Código Penal, 83.86 de la ley 6.3.1.16 sobre el control de armas. Quiere decir que él se declara culpable por tentativa de asesinato, son 30 años. Entonces, aquí viene la complicidad del juez. El juez sabía que tenía que rechazar ese acuerdo. ¿Cuál fue el truco, lo diferente de Anivel en este caso? Que en principio se cita tres veces a la víctima. ¿Se le da, por dónde es su nombre? ¿Se pone quién es la fiscal que está? ¿Quién es la fiscal que está? Citan, supuestamente tratan de buscarla y ella no aparece. Mira, en el círculo de violencia de género, eso se estudia también, las víctimas no le gustan ir a los tribunales. Hemos abogado por cámaras cerradas, por cámaras ESEL, por comparecencia que no le obligan a ver al agresor. Ahora, ¿qué ocurrió en este caso? Si el juez observa que la sanción a imponer era de 30 años, debió rechazar el acuerdo y no era necesario citar a la víctima y ordenar la continuación del proceso, pero eso no ocurrió. El juez admite el acuerdo, revisa el acuerdo y en principio, en principio, él reconoce todos los hechos. Haré reconocer los hechos, yo también lo hubiera hecho. De 30 años a un año y seis meses, la diferencia es clara. Pero él reconoció el hecho de qué? De tentativa de asesinato. Entonces, otra vez nos encontramos con la señora Juana Domínguez Sala en otro crimen del Estado Dominicano. No podemos achacárselo a otras personas. Cuando el juez le dicen, porque el juez lo hace constar ahí, ella no está, a pesar de que se le citó legalmente, es decir, si ella no quiere saber ahí, pues... Esa actuación. Mira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está en su plan quinquenal, yo creo que él tiene que revisar estas políticas. Yo vuelvo y repito, en Santo Domingo Oeste, una jueza ejemplar, ella ha atrapado personas con firmas falsas, falsas ella misma, porque no tolera acuerdos si la víctima no va. Y es lo que tiene que pasar, porque es que efectivamente, si usted acordó algo, porque es que esta es la parte penal que está moviendo, la ley habla de que para yo llegar a un acuerdo, tengo que resolver el tema de las indemnizaciones civiles. Es decir, la víctima hay que resarcir el daño. ¿Cómo se resarce en derecho? Lamentablemente con dinero, entonces sabemos que no lo paga el dinero. Pero, ¿por qué no la llevan a la víctima? Porque cuando ella le pregunten eso, puede desplomarse en la audiencia. Yo he visto víctimas llorar y decir que no firmó eso, o que lo firmó bajo presión o coacción. No, y que en este caso ni siquiera se contó si ella sabía, porque es sencillo, ella se le citó y no estaba. El acuerdo dice ahí que el acuerdo es entre la parte acusadora... Y el ministerio público. No, y el acusado. Y cuando habla de parte acusadora, habla del ministerio público. O sea, el ministerio público y el tipo ese que ustedes vieron, es una fiscal que acuerda con él. Es como decía Nivel, ese es su acuerdo. Y ahí se rompe otra vez el tema de los acuerdos, porque la primera regla de cualquier justicia negociada, que es legítima, y que básicamente lo que hay que ver la política arreglada, es que la víctima consienta, libre, voluntariamente, y lo más importante, asesorada por un abogado. Una pregunta es, ¿quiénes sabían? ¿Quiénes saben en el ministerio público que esto está ocurriendo? ¿Es posible que una magistrada, Margarita Hernández Sola, sea la responsable de estos acuerdos en San Pedro de Macorís? Yo tengo entendido que en San Pedro de Macorís los acuerdos se cuentan por mucho. Me han dado un número, no lo digo porque no los tengo. Pero desde el caso, creo que ya con esta segunda muerte estoy en la obligación de decirles que varios abogados me han contactado. Hay mucho miedo porque los abogados y la gente que hace vida en los tribunales temen meterse en líos que no son suyos. Piensa que se opinan, después el ministerio público lo ve con agresión. ¿Tiene represalias? Ajá, que tiene represalias, que los jueces son los jueces que le van a fallar casos, y entonces te llaman como escondidos. Aquí la gente teme, hay gente que oculta la cara hasta para defender cuando le matan un hijo. Sí, pero Edi, quiero decir lo siguiente, o sea, esto es grave. Es gravísimo. Porque ya estamos en el, no estamos hablando de uno. No estamos hablando de dos, pero sabemos que hay más. Hay más, es una política. Y entonces, la pregunta es, ¿fue que hicieron de repente un menjunje dirigido por la directora del Departamento de Violencia de San Pedro Macorís y subieron todos estos acuerdos? Bueno, por la documentación dice que no. Yo presenté hace un mes una nueva documentación que me había llegado del caso a nivel. Para facilitar su presentación, he recurrido al mismo programa de archivo. Y en dos minutos les cuento cuál es esa nueva documentación. Porque el caso de nivel, ese acuerdo, antes de ser rubricado, fue mandado a las autoridades superiores por la directora del Departamento de Violencia de Género de San Pedro Macorís, actualmente suspendida. Vean ustedes, VTR, nuevos documentos. VTR, nuevos documentos. Ustedes ven lo que dice. Arriba Yamil Oscar Fernández, imputado. Abajo, a nivel González, víctima. Más abajo, abogado del imputado, que se supone que fue el que falsificó la firma de a nivel. Pero abajo está la fiscal, el Ministerio Público, y está sellado por la Fiscalía de San Pedro Macorís. ¿Quiere decir eso entonces? ¿Que eso se lo llevaron firmado y no estaba, no fue frente, no fue frente a una fiscal? ¿En qué momento pasó eso? Ese es lo curioso de este caso, ¿no? Ustedes ven ahí, tiene un sello. El sello dice que está un poco borrado. Procuraduría General de la República, San Pedro Macorís. Esa es la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís. Increíble. Vámonos con una carta que hay aquí. ¿Ustedes recuerdan que decíamos de, que este caso, yo decía, bueno, tienen que investigarse a sí mismos la Procuraduría, porque desde que surgió el caso sabía que este era un tema que se había conocido. No es que de la noche a la mañana aparece un hombre, mata a una mujer y decimos, hay un acuerdo, hay una fiscal que promovió ese acuerdo y unos jueces que se enteraron y nadie más se enteró. No. Eso llegó al centro de los héroes. Eso se discutió en el centro de los héroes. Eso se enteraron en el centro de los héroes. ¿Por qué razón eso falló? Uno no sabe. Pero es claro que las alertas debieron darse de inmediato. Entonces tengo estas dos cartas. La primera, comunicación del 4 de febrero del 2019, que fue la primera que mandé. Esa comunicación dice, al licenciado Pedro Núñez Jiménez, procurador fiscal titular del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, de la licenciada Margarita Hernández Morales, asunto, acuerdo caso seguido contra Yamil Oscar Fernández para fines de verificación y validación. Importante que ustedes miren esto, ¿por qué? Porque el fiscal titular de San Pedro de Macorís le dice al tío de Anivel, no, no, yo no puedo resolver eso, déjenme hablar, porque eso es la directora de violencia. Es decir, en ese momento el fiscal está diciendo, la que sabe Margarita, yo no sé de eso. Eso, un mes antes de que la mataran, la que sabe Margarita, yo no sé de eso, según el tío. El fiscal de San Pedro de Macorís dice, yo no sé, porque eso es un departamento. Y de hecho él viene aquí después que el tío dice, nosotros llamamos al fiscal. Pero miren ahí ese documento, dirigido por la licenciada Margarita Hernández Morales, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género Interfamiliar y Delito Sexual de San Pedro de Macorís, al fiscal titular, donde le dice, acuerdo del caso seguido contra Yamil Oscar Fernández, que era una persona conocida, tampoco le están diciendo contra Luchito Pérez, no, 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 una persona conocida en San Pedro de Macorís, incluyendo por sus andanzas, porque los que no éramos de allá, los que no somos de San Pedro sabíamos de eso, porque habían sido unas puñaladas, que eso se regó, cuando este hombre dejó por muerta a esa joven abogada, que además tenía una función pública conocida. Entonces le dice, para fines de verificación y validación. Entonces miren lo que dice, anexo, copia del acuerdo parcial entre las partes, concretizado Yasmil Oscar Fernández y Anibel González, de fecha 17 de enero del 2019. Copia de un acto de desestimiento, que ese no lo he visto, que seguro tiene que ser también, hay que ver si es falso también, del 3-10 del 2018, y copia de solicitud de acuerdo para las partes del fecha 27-8 del 2018. La suscrita, licenciada Margarita Hernández Morales, coordinadora de la unidad de víctimas de violencia de género, trifamiliar y delitos sexuales de San Pedro de Macorís, quien tiene a bien por medio de la presente hacer entrega por este medio del acuerdo entre las partes citadas en el asunto, para fines de verificación y validación de parte de usted, a fin de confirmar que el mismo contiene las prerrogativas establecidas en la reunión anterior, es decir, que hubo una reunión en el despacho del fiscal de San Pedro de Macorís, sostenida entre dichas partes y usted, en su despacho, en fecha 14 de enero del 2019, en la cual el Ministerio Público, la Ministerio Público... Por acciones de tiempo, vamos a seguir, déjenlo ahí el video, pero eso significa que había una línea, había una línea clara, Miguel. No, de que hubo una conversación en el despacho del fiscal, ella lo está diciendo, y ella se nota que está cubriendo algo, ¿qué es lo que estaba cubriendo? Ella está informando, pero mira esta carta, esta es la que quería llegar, súbalo. ¿Qué dice este documento, honorable magistrado? Después de un afectuoso saludo, la Presidente es con la finalidad de dar respuesta a la solicitud realizada mediante llamada telefónica por parte del magistrado Freddy Natíaski Marmolejos, en fecha 28 de febrero, respecto al acuerdo 366 del Código Procesal Penal, realizado en el caso, seguido contra Yamil Oscar Fernández, en fecha 6-2 del 2019. Es decir, que hay una investigación iniciada en el Departamento de Violencia de la Procuraduría General de la República. Hay una investigación que comienza y se recuerda. Quiere decir que la magistrada Margarita Hernández notificó al Procurador General de la República que ella tuvo a los funcionarios de ese acuerdo mucho antes de que ese señor Ray Fernández matara a nivel. O sea, todo el mundo sabía y de la Procuraduría la llamaron. Y ella dijo, me están llamando por el acuerdo, he aquí todo lo del acuerdo y lo manda. Sin embargo, el acuerdo siguió vigente. ¿Dónde es que se están decidiendo los acuerdos? Vamos a la pausa y hablamos con Miguel Valeria. Vamos a la pausa y hablamos con Miguel Valeria. Gracias. Gracias.